En este canal no decimos nada, decimos Alela, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de The Quarry Lo dejamos en el capítulo 4, efectivamente Fue bastante tenso, hubo un juego de verdad o reto en la hoguera Entonces Abby y Nick se reencontraron en el bosque, se dieron unos besitos Pero apareció una cosa un poco extraña que mordió a Nick Nick ahora está un poco patitieso Casi pierde el rotor el señor con gorra, que ahora mismo no recuerdo su nombre la verdad Y bueno, creo que poco más ¿Y qué sí, Natalia? ¿No tenían un montón de sandías? Ay, el pobre ¿Os imagináis que ahora Abby le dice Tenemos que hablar de lo nuestro? Agradecido, vamos a ser agradecidos, ¿vale? Uy, qué bonito No, no, yo solo ayudé, todo fue cosa de Kaylin y Ryan No es cierto, no sé, no tú me ayudaste ¡Qué romántico! Todos llenos de sangre, pero qué romántico Ya viene Kaylin Ah, vale, 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 entre que más seamos Una escopetilla Muy bien, muy bien Me parece perfecto No sé ¿Me gusta? ¿Voy mejorando? Creo Creo Pues me da a mí que vamos a tener que aguantar toda la noche A este señor No, 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 no vamos a hablar No vamos a hablar No vayas No vayas No vayas Por lo menos Es muy sigilo esta La verdad ¡Ostras! El señor Vale No creo que tengamos problema con este señor Confiamos No le vamos a disparar ¡Oh, oh! Que me ha visto Bueno Se cree que no lo hemos visto ¡Ay! Claro, porque recordemos que esta señora no ha interactuado con este señor Entonces igual se piensa que es uno de los malos Pero va detrás de él, a ver qué ocurre Yo creo que no es malo, eh Al contrario Intenta ayudar Ha salvado a Jacob Uy Nena, por favor Y te va a decir ¡Hola! ¡Hola! No, que miedo Ay, por favor Me fui demasiado pronto Maybe Y me han quitado la escopeta Uy Uy Y lo que os decía antes Que me ha gustado el besito Se pone intenso Está dispersa la muchacha Y seguro no, tranquilizador Siempre No te rayes por Kaylin Es fuerte She's strong Powerful woman No era buen momento para declararse Igual no pasas de esta noche, querido Intrigado Vamos a estar intrigados Uy Le muerde un bicho Y se lo asomla Él Está pensando con otras zonas de su cuerpo ¿Qué? Eh ¿Por qué le dice eso? No me gusta Nick Abby Vuelve con Emma Paso, paso ¿Quieres sentar? Te cojo y hago así Me parece mal Lo dices porque estoy herido Está cambiando Nick Y se han pirao Tan tranquilos Porque lo más seguro Es salir de casa Vale Las 10 y 20 Todavía hay 24 Estos dos son Novios también Recuérdenlo De hecho Técnicamente Aún lo es Pero ya nadie Se trae la radio Al campamento Se me hace raro pensar Vaya Se viene Otra transformación Es un mutante Upsi, upsi No me gusta esto Voy a investigar Voy a investigar la zona Aunque no veo un carajo Porque está todo muy oscuro Pero vamos a ver Si hay cartas De tarot Que no de streamloods Aquí hay una carta Una cosa sospechosa ¿Qué es esto? Esto es como una carta Un bayán Carta a la enfermera He visto algo ahí Con lo que podemos interactuar O son reflejos No tengo ni idea Bueno ¡Ay, mi madre! ¡Otro susto! ¿Cómo así? Por favor Respéteme Uf, qué tenso Qué tenso Hoy es día de sustitos Yo, no, no Así no da miedo Es un juego De tomar decisiones Hoy soy yo Pum 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 De momento Lo que me sorprende Es que estemos En el capítulo 5 Y no me haya cargado A nadie En plan Estoy muy orgullosa De mí misma ¿Esto qué es? ¡Garritas! Alguien tuvo Una noche Traviesena también Muy bien Y yo ahí juzgando ¿Podemos usar algo de aquí? Pues las Mickey Arremi... Mickey Arremi... Mickey Arremi... Mickey Arremi... ¿Es que el señor H Quería Más espacio Y Por eso Me dejó Que arreglara La estación ¿Estás seguro? Algo me ocultas Diciendo eso ¿Qué alcance tiene? Ah, eh Está diseñado Para transmitir A la megafonía Del campamento Y... Ya sabes Para el alcance ¡Ey! Estamos aquí Los bichos Hay cosas que se mueven Uy, 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 uy No seas tan curioso Porque... Ay, ay Te está viendo Si te mueves Pierdes Y se queda Igual Perdón Mira El tatuaje No se lo había visto No me jodas Joder, joder, joder ¿Qué coño pasa? A la bar que manda otro mensaje Porque se lo hemos dicho Con la puta radio Joder No Oh, oh Sí Sí, pues es que ahora no es buena opción No puede decir Es que No lo ve El otro men No estaba seguro No estaba seguro Pues bueno Lo que tú digas Rey Estamos atrapados Dylan La has liado Pero a Ryan Tú también Son los dos Unos desgraciados No creo que rompan la madera, ¿no? Porque tienen que dejar la cabaña bonita Para el siguiente año No serán tan malos Menos mal que tenemos una escopetita Hostia Igual le he asustado No hay persianas, ¿no? Oh, oh Bueno, bueno Por lo menos están los fondos Pero Sí ¡Joder! ¿Qué han dicho? Bueno, Nick está viviendo y coleando Puede correr y todo A ver ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien Te canto yo Si tuviésemos un chiquitazo Ahora mismo Se dormiría en el bicho Pero como no lo tenemos Pues me parece bien lo que acaba de decir ¿Y qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¡Córrenme! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Pero ¿por qué abre la puerta? Creo que no deberías hacer esto, amigo Otro que va de valiente En medio de la nada Sabido que es más rápido ¡Ecapullo! Le dice ¡Panzo a darle más! Sí Nos ha costado un poquillo conjuntarnos Lo reconozco Pero Vamos a contarlos Tu hermano El semidios Un super soldado Una leyenda viva Que hace honor a su leyenda Otro hombre Con un alucinante problema De control de la agresividad Un par de maestros asesinos Y tú, grandullón Has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos Ese era el plan No es un gran plan No puede decirle Oye ¿Te vienes a tomar un algo? Se ha pirado Me cago en Tenía que haber disparado Dispara, dispara ¡Aaah! ¡Pierta bicho malo! ¡Oh! ¡Bien! Estoy así Limpiándome el sudor Hombre ¿Por qué no podemos ser amigos De ese bicho? Ah, claro No recordaba que se tenían que ir El bicho El bicho El bicho hace su ¡Aaah! Gracias, Dylan Por ser un hombre de ciencias Bueno Bueno Lo que pensé Fue que Tendría el oído sensible Como casi todos los animales Ah No se ha cerrado el culillo ¡Uy! ¿Por qué no se está disparando? ¿Qué lindo? ¿Y tu arma? ¿Qué cojones? ¿Nos ha disparado? No ¡Ey! Me da virus de The Walking Dead Me gusta Vamos Vamos con ella Por favor Eso sí que es valiente Y no Lo que ha hecho Reyna ¡Ey! Eso no ha sido de valiente Ha sido de Un poco Bobby A ver ¿Qué hay aquí? Hay sangre Eh Perdón ¿Quién es la persona? Perdón Solo veo Como Un culo Pero bueno ¿Cómo aprovecha Abby? Solo digo ¿Quién es la persona? 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 ¿Quién es la persona?